Con motivo del aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró el Museo del Fuerte de Guadalupe, que operará en comunión con el INAH. Cuando estamos conmemorando el 150 aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza, podamos recuperar este espacio, este espacio que había estado perdido durante décadas para los poblanos y que gracias al apoyo incondicional del director general del INAH, mi amigo el embajador Alfonso de María y Campos y a su equipo de trabajo en la delegación de Puebla, hemos podido rescatar este espacio y hacer un museo que está a la altura de la fecha que estamos conmemorando y del hombre que hoy recordamos con respeto y con aprecio. En este sentido, este fuerte de Guadalupe... Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.